1. Hola, amiguitos, este es otro programa más. Hoy nos encontramos desde Teleantioquia, en el programa Tardeando. Muy bien. Hoy nos llenamos de alegría, de esa ternura y de todo ese amor que nos inspiran los niños porque nos están visitando del canal comunitario Zona 6. Esto queda en el sector de Guayabal. Y tienen un programa muy especial que se llama Planeta 6. Le damos la bienvenida a Alejandra Osorio, como líder de este grupo tan lindo. Alejandra, bienvenida a Santiago. Muchas gracias. Es muy importante para nosotros estar en este espacio. Bueno, y cuéntenos, usted viene acompañada por quién. A ver. Bueno, en estos momentos de Planeta 6 tengo a Ana y a María. Y ellos son de cambiar el tema. Pues se volvieron a cambiar el tema porque ya están más grandes. Y bueno, el caso es de que Planeta 6 es un programa infantil desde los 4 añitos hasta los 12 años. Y también el tema es de los 12 hasta los 14. Bueno, ¿qué más programas tienen en el canal de ustedes? Está en mi barrio, mandamos música. Hacemos un montón de cosas en el canal. Bueno, ustedes son colegas de nosotros. Lo que vamos a un sábado y actualmente en la semana. Y ya después se permiten. Sí. Se permiten, no sé. A través de la página. ¿Qué día se transmite, señorita? Bueno, es que antes estábamos a través de la ciudad para hoy. Pero como cambió tanto lo de la autoría nacional. Entonces, ahorita estamos en medio del fiscal. Ah, o sea, a través de canalzonasdcd.com. O sea, que todos tenemos acceso en cualquier momento a través de la página web que es. Canalzonasdcd.com. Bueno, y estos gemelitas, ¿qué les hablan? ¿Usted iba a ir con una canción? ¿A nuestra cancha de 20? ¿Ustedes ponen con esto y todo? ¿De un qué? ¿Un gato que le murió? ¿Usted es de la vida real, no chas? Sí. María canta, baila, toca, instrumentos. Y yo creo que eso debería pasar en todas las casas. Que todos los papás le damos la oportunidad a los niños de expresarse y de construir a partir de esas habilidades. Oiga, ¿qué más comerciales? ¿Qué más comerciales? A ver, por la experiencia que tenemos. ¿Comerciales? Vamos, vamos, comerciales. Sí, claro, ¿qué más comerciales? ¿Qué más comerciales? ¡Gracias, por favor! Bueno, entonces, ¿qué más comerciales? ¿Y el rio de los niños se volvemos más? ¿Tarciales? ¿Tarciales? ¡Tarciales! Gracias.